¡Hola! Aquí estamos. Estamos licuando el jitomate, la cebolla, el caldo de pollo, un sobrecito de caldo de pollo, tres dientes de ajo, chile guajillo, tres chiles de árbol, y ahorita vamos a agregar a la olla un poco de aceite, previamente lo vamos a colar para que no se les vaya a pasar algo así como los pedacitos, lo colamos bien, así queda el caldo, ahorita vamos a esperar que hierva por unos minutos y le vamos a agregar previamente la papa, son dos papas, dos zanahorias y tres ramitas de apio, aquí tenemos el caldo ya, van a esperar que hierva, que se pongan blanditas las verduras, para poder agregarle previamente las dos libras que compre para el caldo siete mares, le pueden poner sal al gusto, al ultimo le vamos a poner unas cuantas ramitas de cilantro, para que agarre buen sabor,